Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro, me gustaría vivir en Argentina. Al dictador venezolano le preguntaron qué destino elegiría y el chavista no dudó. Me encantan las calles de Buenos Aires de Córdoba, afirmó. Además habló sobre la pandemia del coronavirus. Antes de continuar con esta importante noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Nicolás Maduro en entrevista con la radio argentina AM750 opinó sobre la pandemia a nivel nacional e internacional. Analizó cómo los líderes mundiales han reaccionado al brote, atacó a Estados Unidos y Brasil y adelantó que este 2020 no habrá elecciones en Venezuela. Cuando le preguntaron a qué país se iría a vivir, Maduro no dudó a la Argentina. En su breve explicación, reveló que en el pasado, cuando viajaba seguido al país sudamericano por su labor como canciller de Hugo Chávez, caminaba las calles de Buenos Aires y de Córdoba. Me encantaba, así aseguró. Además afirmó, el pueblo argentino es muy afectuoso y ha demostrado su solidaridad y amor por el comandante Chávez y ahora por nosotros, sus hijos. En una entrevista sin preguntas, Maduro dijo que le resbala, que lo llamen dictador. Yo sé quién soy, afirmó con tono desafiante. En su intervención, también adelantó que no está dispuesto a realizar elecciones de ningún tipo. Hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones atrocha y mocha. La pandemia es la prioridad, así dijo. Además, aseguró que su gestión está derrotando el coronavirus a fuerza de cuarentena. Según explicó, en su país, el confinamiento se cumple en un 85% gracias a la combinación de cuatro elementos. Una cuarentena disciplinada, ubicamos 150 mil casos sospechosos y fuimos casa por casa a hacer el test del coronavirus. Usamos fórmulas de Big Data y garantizamos las hospitalizaciones. Sin embargo, las cifras de las que se van a gloria el régimen despiertan un amplio manto de dudas en la comunidad internacional. Por ejemplo, pese a tener un sistema colapsado que se ve obligado a rechazar la atención de las embarazadas a punto de dar la luz, La máquina de propaganda de Maduro asegura que el porcentaje de pacientes dados de alta es de 53%, casi ocho veces superior a la de Colombia, que son 7%, y 66 veces más alta que la de Brasil. Y siempre, según las cifras del régimen, en Venezuela se han realizado 6.377 test por millón de habitantes, cantidad equivalente a unas 25 mil pruebas diarias. En comparación, el Reino Unido tardó varias semanas en elevar la cifra diaria de diagnósticos a más de 10 mil y su meta total es llegar a las 20 mil por jornada, objetivo que aún no alcanza. Hasta el sábado, el chavismo aseguraba haber hecho más de 181.335 pruebas. En la entrevista con la radio argentina, Maduro además atacó a Donald Trump, lo llamó Cowboy Loco, y aseguró que lo del Norteamericano ya es personal contra él. Estados Unidos vive una tragedia humanitaria, afirmó sobre el brote. En la misma línea se expresó sobre el presidente brasileño al que llamó Corona Loco. Jair Bolsonaro, el Corona Loco, es un tipo que no tenía nivel en el béisbol, hay ligas menores, él era de la tercera, no estaba listo para la Superliga y ahora afecta la vida del pueblo brasileño y por su irresponsabilidad llevó a la eliminación a decenas de ellos. Así acusó. Finalmente, defendió a su principal aliado, el régimen chino, hoy en el foco público por su falta de transparencia en la difusión de la información sobre el origen y la propagación del coronavirus. China está demostrando sus fortalezas como Estado, como nación, como sociedad, como economía, como potencia tecnológica. China está demostrando lo que es. Supieron detectar la pandemia, alertar al mundo y ahora tenemos su experiencia. Aseguró Maduro sobre uno de sus aliados estratégicos. Ellos no sabían la letalidad y la capacidad de contagio que tenía esta enfermedad antes de que fuera pandemia y demostraron su fortaleza. Insistió en definitiva para el dictador La Esperanza es China. Cuando le preguntaron por Alberto Fernández, presidente argentino y su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador evitó dar una definición personalizada y aseguró que la ola progresista en la región está retardada y agregó, hay una arremetida brutal. Quien esperaba un golpe de Estado contra Evo Morales, ni Evo lo esperaba, dijo lamentándose. Hoy, seis meses después de que dejara la presidencia de Bolivia, Evo Morales vive en Argentina. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren permanecer bien informados. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.